Hola, ¿qué tal? Yo soy Ximena Ruz, bienvenidos a una nueva emisión aquí en Hits TVMX. En esta ocasión vamos a hablar de la banda The Crown Berries para recordar a su ex vocalista Dolores O'Riordan, que lamentablemente falleció por causas aún desconocidas. ¡Comenzamos! The Crown Berries se formó en Irlanda en el año 1989 y fue una de las bandas de rock más exitosas e importantes de los años 90. Y en el top número 5 tenemos a la canción Zombie, con la que se dieron a conocer mundialmente. Esta canción denuncia el enfrentamiento que hubo en Irlanda entre el catolicismo y el protestantismo. Y en el top número 4 tenemos la canción Dreams, el primer sencillo con el que debutaron en el año 1999. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el top número 3 tenemos Up To My Family, su segundo sencillo de su segundo álbum que impactó principalmente en los países europeos en el año 1994. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el top número 2 tenemos la canción Animal Instinct, que es el segundo sencillo del cuarto álbum publicado en el año 1999. No les quiero espoilear el video, pero habla de una madre que llega a su casa y le quieren quitar la custodia de sus hijos. ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! Y para cerrar este top tenemos en la posición número 1 la canción Linger, que trata sobre la falta de compromiso en una relación. Y bueno esto fue todo en el especial de Crown Berries para recordar a la vocalista Dolores O'Riordan, espero que les haya gustado muchísimo, te recuerdo que nos puedes dar like, compartir y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima aquí en Hits TV Mix.